Doctor, las ligas municipales ya piensan regresar a las actividades deportivas en Notayunca. Una liga, por ejemplo, la Liga Municipal de Veteranos decidió no reactivar a las ligas municipales, o la liga, perdón, por cuestiones de salud, pero la Liga Municipal de Fútbol Categoría Libre ya analiza el abrir las acciones deportivas. ¿Esto ya tiene autorización por parte del sector salud que usted encabeza? No, de algún modo no hemos emitido ningún pronunciamiento al respecto. Y hay que considerar que en el semáforo epidemiológico regional para la reactivación económica estamos en esta quincena en color naranja, y todos los eventos masivos están suspendidos. Entonces esto implica que tenemos que tener mucho cuidado. Hasta hoy, probablemente lo estén preparando, pero no saben para cuándo. Bueno, se analiza que para después de Semana Santa hoy hay una familia ordinaria para este regreso a actividades deportivas. ¿Ustedes no autorizarían este tipo de acciones? Hay que considerar que después de un fin de semana largo, como el que acaba de suceder, se prevén por el movimiento de población que existió, se prevén un incremento de casos. O sea, no hay necesidad de ser epidemiólogo, nomás hay que acordarse que ha pasado en este año, ¿no? Y la otra es que si es después de una Semana Santa, seguramente va a haber otro incremento, otra aliada, y es donde va a haber más peligro de contagios y más grave va a estar esta situación. Entonces, desde ahorita los tenemos que alertar y decir a la población que tiene una Semana Santa y que tiene que ser una Semana Santa diferente a las que estamos acostumbrados, ¿no? Porque si no vamos a tener lamentables, pues, enfermos y lamentables defunciones. ¿En caso de que regrese la actividad deportiva, ya tienen las medidas que se estarán tomando? Seguramente ellos están, las medidas están establecidas, son todas las medidas que están desde la Semana Nacional de Sana Distancia, ¿verdad? Porque aunque estemos en color verde, son las mismas que deben de llevarse a cabo, ¿no? Algunos eventos ya se están realizando, por ejemplo, el atletismo ya se está realizando por diversas comunidades de aquí de Antioquia, Veracruz, o running, como le dicen ellos. Pero bueno, ¿esto también es el respaldado o aplaudido por ustedes? Es al aire libre. El aire libre es donde no hay una aglomeración de personas y nomás que respeten la sana distancia, ¿no? Inclusive pueden no usar poder bocas en ese momento, ¿no? Porque también van a estar sufriendo los pulmonos, ¿sí? Pero eso es cuando se hace al aire libre, en espacios abiertos. Y cuando, por ejemplo, el básquetbol ya está convocando reuniones, el fútbol también, no habrá afición en los estadios ni en el polio, es uno de los comentarios que tienen estos. Pero eso tiene que tener mucho cuidado y ahorita no están autorizados, ¿no? Gracias.